El Partido Reformista Social Cristiano decidió recurrir ante el Tribunal Constitucional la decisión del Superior Electoral que anula la Asamblea de Delegados en la que se ratificó a Quique Antún como presidente de la organización. Esto recuerden que ocurrió el 17 de septiembre del 2017, Rentería Montero nos amplía. La decisión se anunció al término de una reunión del directorio presidencial. La entidad opositora sostuvo que el fallo del Tribunal Superior Electoral respondió a presiones de grupos políticos que no identificó. Esta sentencia no se corresponde con lo que establece la constitución vigente y la legislación y que es fruto de las presiones políticas de sectores adversos al Partido Reformista Social Cristiano. En reunión del máximo órgano del Partido Reformista en la que participaron los cabezas de las facciones que se disputan el control de la entidad opositora se decidió trazar ruta para escoger las nuevas autoridades. El deseo de los aquí presentes a la dirección del partido del electorio presidencial es que acudamos a una asamblea unitaria donde democráticamente permitiendo que quienes tengan aspiraciones presentes en la discusión escojamos las nuevas autoridades del partido. Cuando convoquemos la asamblea nos pondremos todos de acuerdo organizaremos una asamblea y participaremos y ganará el que más votos tenga. Es un primer paso dentro de un proceso de unificación. En medio de la solución de sus conflictos internos los reformistas sacaron tiempo para remeter contra la decisión del Senado de incluir primarias abiertas y simultáneas en el proyecto de ley de partidos. No hay posibilidad de pasar la ley allá. Por mucha marimaña que quiere hacer esa corriente del PLD. Eso es una escaramuza del partido de la elección dominicana para ocultar la quiebra, la ausencia de voluntad política de transformar el régimen electoral que está obsoleto. Tanto perremeístas como los mismos leonelistas y sobre todo el partido reformista que ha mantenido su posición firme y reiterada no van a votar por primarias abiertas. La comisión ejecutiva del partido reformista deberá reunirse para establecer fecha a la asamblea de delegados. La reunión del directorio presidencial contó con la asistencia de 31 de sus 59 miembros. Rentería Montero, CDN